Bueno, amigas y amigos, al cierre de la entrevista tenemos imágenes que van llegando desde San Fernando de Apure, las ponchas de inmediato allá, Simon & Simon que está en el panel de dirección hoy, dale play por favor. Hola, ¿qué es precisamente lo que hace esto tan poderoso? Lo que nos está tejiendo, lo que nos está uniendo, lo que nos está levantando hoy a todos los venezolanos es un profundo amor, amor por nuestra tierra, que queremos cuidar y trabajar, amor por nuestra historia, que la queremos reivindicar en esta tierra de generos. Amor por nuestra cultura, ah, claro, por nuestras costumbres, amor, amor. Bien, no bastaba una calle, creo que son dos o tres calles a tope, en el lugar donde en este instante se desarrolla el acto central en San Fernando de Apure de María Corina Machado, que mira, se los rapó en sus propios patios, se los tragó a los dictadores. Pues, vayan, entréguense. Edmundo González ha dado una entrevista a la Voz de América, dentro de las preguntas que le hicieron para matarle el piojo en la cabeza a Diosdado Cabello, que hoy tiene programa de Bruja Chismosa, yo no sé si lo mantendrá o lo suspendió, debe estar en eso. Dime, Enler. No lo he visto todavía. A las 7 debía haber comenzado. A las 7 regularmente es que iba a comenzar el programa. Pero bueno, de cualquier manera le matan el piojo en la cabeza porque dice Edmundo González, sanito, sanito estoy, hábil completamente estoy. Dame la publicación de EBTV, por favor. Edmundo González desmintió problemas de salud y yo voy a abrir esta información o no importa, en pantalla, dame dos párrafos del texto, dos párrafos. Bien, el candidato presidencial de la unidad respondió a los supuestos rumores sobre su estado de salud difundidos por el diputado chavista Diosdado Cabello y reiteró que no padece de ninguna enfermedad. El miércoles de la semana pasada hacía burla sádica de una presunta enfermedad de cuidado de Edmundo González. Vamos a escuchar lo que le dijo a Adriana Núñez Rabascal y a su compañera, ambas integrantes del equipo de la Voz de América en Caracas. Adelante. Play. Con volumen y todo. Venga. Sobre su salud, se ha especulado mucho, pero le quiero leer esta cita textual para no nosotros entrar en ese camino de la especulación. El diputado Diosdado Cabello en su programa decía, leyendo una carta de un supuesto seguidor, sus médicos en España le recomendaron reposo. Que recuerde que tuvo que viajar a España a un tratamiento para la próstata y el estómago. No pierdo el tiempo en esos temas. Hago palabras necias, oídos sordos. ¿Alguna condición que deba revelar a los electores? No tengo ninguna enfermedad, no sufro de ninguna. Algo que me haga temer. Algo que le haga temer. Nanay, nanay. Creo que ya sabemos qué enfermedad tiene. Hay tantas palabras necias de Diosdado Cabello que anda diciendo que está sordo. Porque a palabras necias. Oídos sordos. Oídos sordos, muchachos, al pie del cañón. Pues bien, salud a Edmundo González Urrutia, que va para más y más compromisos. Salud, protección a quienes por no recibirla como candidata, gracias a la arbitrariedad, bien la reciben como la libertadora. Si me das las imágenes sin audio de lo de ahorita de María Corina Apure, lo utilizo como marco para despedirnos, mi querido Enler. Bien, entonces yo me quedo en el recuadro y las imágenes ahí y yo les voy a decir una cosa que es que mañana va para Puerto Ayacucho, la capital del estado, si se puede o no se puede, la capital del estado Amazonas en su gira María Corina Machado. Vamos seguramente a estar viendo durante toda la noche y el amanecer la recopilación de imágenes que se han tomado de esta gira maravillosa que ha tenido María Corina Machado con su prédica de cambio, con su prédica de hasta el final en el estado Apure. Para que se soben, para que se echen pomadita por donde les ardió, aquellos que teniendo mancillado al estado Apure y a todos los estados del país pensaban que esos eran sus patios naturales y ahí podían alcanzar alguna victoria. Adiós luz que te apagaste y adiós tiempo que se esfumó, llegamos al final, amigas y amigos, todos respiren profundo y nos vemos mañana con el favor de Dios, chao. Este programa fue presentado por Montano Miranda Law, abogado de inmigración con más de 16 años de experiencia. Construye un futuro seguro y legal para ti y para tu familia en Estados Unidos. My Braces, mi centro de salud bucal en Jallalía. Be stress free, be happy. Metropolitan Real Estate Solutions, tu mejor opción en Orlando. Easy Car, entras caminando y sales manejando. Miami Life Cars, somos los mejores en tu renta de carros en Florida. Justy Language, aprenda a hablar inglés hablando. La Ceiba Tire Shop. Aguacate Express, envía más y paga menos. Criptomanía, tu club especializado en educación e inversión. Ecocards, más, mucho más que tarjetas digitales. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Metro by T-Mobile, su tienda en el dorado. T Barriness! Música 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 CC por Antarctica Films Argentina